Si piensas mudarte, este puede ser el mejor lugar para disfrutar de los animales y para amar a los humanos. Un solo clic en casa, ahora en Directivi Cinema Pay-Per-View. Para comprarla, escribe un mensaje de texto al 77999 con las siglas PPV. Deja un espacio, marca 404 y envíalo. Una vez hecha tu compra, busca los horarios en la guía, escoge el que te convenga y disfrútala. Gracias por ver el video.